Si te digo que vamos a hablar de germectomías dentales, ¿sabes a lo que me refiero? Soy el Dr. Luis Fernando Treviño, ortodoncista de profesión y conductor de este programa y te vamos a enseñar en qué consisten las germectomías dentales. Son prácticamente dientes que se extraen antes de que terminen de formarse su raíz. Todo aquel que se está formando dentro del hueso y que se está preparando antes de que vaya a ser erupción. ¿En qué caso se hace la germectomía? Es decir, lo que nosotros llamamos ennucleación o el retiro o la extracción de estos dientes que aún no erupcionan. Existen dos indicaciones muy precisas y específicas. Estas indicaciones son para dos órganos dentales que generalmente son los que requieren esta ennucleación o germectomía. Me refiero antes que nada a los terceros molares o molares del juicio. Son los dientes que más requieren de este proceso o procedimiento. Otro diente que es muy común en ortodoncia también que tenga la indicación para hacer el retiro antes de que haga erupción son los primeros premolares, sobre todo los primeros premolares superiores. Aquí tenemos unas fotografías de pacientes de mi consulta en donde vemos la arcada superior. En la parte de arriba de esta arcada superior, formada hace aproximadamente unos 25 años. En aquel momento cuando yo recibía al paciente pues estaba en dentición mixta. Mixta quiere decir que tiene tanto dientes de leche como dientes permanentes en boca y que se están procesando dentro del hueso la formación de las raíces de los dientes permanentes. Aproximadamente esta paciente tenía unos 11 años de edad y requirió lo que es una extracción del germen del primer premolar. Lo que ven del lado derecho de su pantalla son los gérmenes reales que se extrajeron para hacer este procedimiento que ahorita les voy a decir en qué casos está indicado. Este tratamiento que es un tratamiento de ortodoncia interceptiva no existe mejor opción para poder prevenir porque de eso se trata la ortodoncia interceptiva. Para algunos pacientes cuando se les realiza el tratamiento lo que fuéramos a extraer que son 3 de cada lado en la parte de arriba en total son 6 pero de esos 6 dientes en realidad 4 son de la dentición temporal poliar o se van a caer. En realidad el paciente lo que termina es con dos dientes menos y esos dientes van a servir para hacer espacio a los caninos que generan un conflicto en la etapa de su formación cuando no hay espacio. Y esa es precisamente la indicación principal para hacer germectomías. Cuando hay una falta de espacio los dientes de arriba sobre todo los centrales y laterales, los incisivos, pues entonces como salen antes tienen mayor oportunidad de acomodarse en el espacio disponible dentro de los procesos alveolares o lo que nosotros le llamamos en la arcada y el canino que llega más tarde aproximadamente entre los 11 y los 12 años de edad lo que es la cronología normal de erupción, pues entonces ya encuentran que no hay lugar y solamente les quedan dos alternativas. Una, se quedan atrapados en el hueso, lo que nosotros llamamos dientes retenidos. Y esos dientes que se quedan retenidos, pues si quedan en una forma pasiva donde no se estén moviendo, pues de todas maneras no pasa de que generen una estéticamente, pues se van a extrañar vaya en la arcada y no van a formar una sonrisa agradable. Y el segundo caso es que estos dientes en un intento o en un esfuerzo por poder erupcionar, pues siguen a la vez es un patrón de erupción que no es precisamente el conveniente y este patrón de erupción, pues tiende a reabsorber los dientes de adelante. En sí, cuando un canino no tiene espacio, viene muy arriba y viene muy inclinado, tiende a reabsorber la raíz del incisivo lateral al diente que está a un lado, adyacente, lo reabsorbe y a veces se come la raíz, por decirlo así. Una comparación cuando un carro choca a otro carro, pero estos accidentes automovilísticos suceden en fracciones de segundo. Sin embargo, este tipo de accidentes que están dentro del hueso, pues son lentos y paulatinos. Es continuo, continuo, el canino hace un esfuerzo por salir, va saliendo, va saliendo y en ocasiones reabsorbe al lateral sin nosotros darnos cuenta. Este es el motivo principal por el cual nosotros les pedimos a nuestros pacientes que no esperen a tener toda la dentición permanente para hacerse un tratamiento de ortodoncia, ya que existen tratamientos interceptivos que nos ayudan a detectar a tiempo antes de que haya estos inconvenientes como la reabsorción de los incisivos laterales, incluso, bueno, pues hablando de las germectomías de los primeros premolares, pero también recordemos que están indicadas las germectomías de los terceros molares, puesto que también a veces siguen un patrón de erupción anómalo o ectópico y este patrón de erupción ectópico, que es un patrón equivocado, puede también reabsorber la raíz del diente vecino o del segundo molar. En este caso, bueno, pues como el tercer molar sale o erupciona según la cronología o el promedio normal de erupción después de los 17 años, generalmente a los 18, pues entonces nosotros no nos vamos a preocupar por este molar hasta a partir aproximadamente de los 17 o 18 años. Sin embargo, la preocupación por el canino es desde los 11 años de edad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos ortodoncia interceptiva, les pedimos a nuestros pacientes que de preferencia acudan a la consulta del ortodoncista, no a realizarse un tratamiento de ortodoncia, sino en sí para dar un seguimiento de cuál va a ser el patrón de erupción, o sea, cuál va a ser el camino en que van a erupcionar cada uno de sus dientes para así poder interceptar cualquier anomalía, aunado a que también existen problemas en el crecimiento de los huesos, de los maxilares, o sea, la maxila y mandíbula, en tamaño y en forma, que eso también si se hace de forma interceptiva, se puede tratar evitando, pues, dolores de cabeza a un futuro. Entonces, no esperen a que su dentista les diga que tengan 15 o 18 años de edad. Si ustedes tienen alguna duda, acudan con su ortodoncista antes de que salgan todos los dientes. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Y bueno, los objetivos de todo esto que les estoy platicando, de las germectomías, es precisamente guiar al canino a una posición donde se pueda acomodar, de tal manera que no vaya a causar un conflicto o vaya a quedar retenido. Si se hace a tiempo, es muy efectivo que el canino casi por sí solo enmiende su camino, por decirlo así, y vaya a situarse un poco más atrás, lo que nosotros los dentistas decimos más distal, porque dista de la línea media, y se recorre por sí solo un poquito más atrás. Entonces, si vemos aquí la fotografía, que es una pequeña secuencia, el canino que viene en color azul, el canino permanente, pues prácticamente en este estadío ya se quitaron los caninos temporales, se hizo el retiro del primer premolar, en este caso el germen del primer premolar, porque todavía no había terminado de formar la raíz. Y entonces el canino va a emerger o va a erupcionar más abajo, obviamente, ya con el espacio disponible para que así lo haga, ¿verdad? Entonces, este procedimiento en realidad se le llama extracciones seriadas, y son parte donde la germectomía es parte de este procedimiento, donde siempre que se hace una extracción seriada, un proceso, o un procedimiento de extracciones seriadas, el paciente va a terminar con extracción de los primeros premolares, es decir, se va a evitar esto. Y bueno, yo aquí los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde todos estos programas de TVUGED se están subiendo, y hemos tratado temas tan importantes y relacionados con la germectomía como este tema, que se relaciona, o lo titulamos, erupción ectópica de caninos superiores. Y aquí describimos cuáles son las causas, las posibilidades de que un canino quede retenido, las posibilidades de que esto suceda, explicamos a detalle cuáles son los procesos, los procedimientos, las indicaciones, para poder realizar, obviamente, las germectomías, pero también explicamos en qué consiste esta erupción ectópica. Esto y muchos programas más. Entonces, los invito a que se suscriban, déjenos sus comentarios para poderlos contestar personalmente. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de poder tener este canal de información. Les quiero mostrar un caso clínico. Este caso clínico es de un joven que llegó a la consulta, obviamente a tiempo, fue enviado, referido por un especialista en odontología infantil o odontopediatra. Se le hicieron todos los estudios que requiere un tratamiento de ortodoncia. Todos los elementos de diagnóstico para poder detectar los problemas. Fíjense ustedes, la edad del paciente es aproximadamente 10 años y medio, 11. Tiene dentición mixta, es decir, tiene dientes de leche y tiene dientes permanentes. Aquí vemos cómo tiene la arcada superior y la arcada inferior. La presencia de una corona de acero cromo, que es una coronita. El paciente pues no tenía esta rehabilitación. Y su odontopediatra lo envió porque vio falta de espacio para los caninos. Además de que la separación entre los incisivos centrales y laterales superiores estaban dispersos. Pues una necesidad de alinear, acomodar. Pero ahorita les voy a pasar secuencia radiográfica de este tratamiento. Las germectomías prácticamente no son negociables porque evitan que estos dientes que están en proceso de erupción, su raíz está creciendo, no ha terminado de formarse y por eso se llama germectomía. Si el diente ya está completa, su raíz, si está cerrado, no es una germectomía, ya no es un germen. Entonces es una cirugía común y corriente. El objetivo es interceptar a tiempo la formación de la raíz para que las erupciones ectópicas que se generan, pues por sí solas enmienden este camino, el patrón de erupción y puedan un poco corregir. Y ya después nosotros mediante tratamiento de ortodoncia con alineación y nivelación con brackets, podamos nosotros incorporar estos dientes que generalmente no tienen espacios. De otra manera, pues estamos corriendo el riesgo de que queden o retenidos o que vayan a producir una reabsorción o vayan a lastimar los dientes vecinos. Y bueno, aquí podemos nosotros ver en esta fotografía ortopantomográfica o panorámica, como le llamamos comúnmente, y al momento en que recibía a este paciente, pues observe que los caninos venían muy arriba, muy cerca de los ápices o de la punta de las raíces de los incisivos laterales superiores, y no tienen espacio o no están situados donde les corresponde, es decir, entre el lateral permanente y el primer premolar. Es decir, o cabe un diente, ya sea el primer premolar o el canino. Entonces, generalmente se elige el canino, que es un diente estéticamente más importante, también porque le da presencia a la sonrisa, porque la enmarca. Es un diente que tiene una raíz muy larga, se considera el pilar de la oclusión anterior. Y aquí estamos viendo un seguimiento radiográfico, en donde a través de este seguimiento radiográfico vemos cómo se fueron retirando los dientes que ya mencioné, es decir, el canino de leche, que de todas maneras lo va a perder, el canino temporal. Se extrajo el primer premolar, el germen, y para hacer esta extracción del germen, primero se tiene que quitar el primer molar de leche e inmediatamente abajo del primer molar de leche se encuentra el germen. Entonces, se introduce un instrumento, como no ha terminado de formarse su raíz, es muy fácil, relativamente resbala el primer premolar y sale. Una vez que sale, se acomodan los dientes y aquí vemos ya al final cuando se terminó el tratamiento de ortodoncia. En este caso en particular, el paciente tuvo el bien, pasará al consultorio 12 años después a saludarme, 12 años después de terminado su tratamiento, donde tuve la oportunidad de tomarle otra radiografía para tener el seguimiento completo y ustedes ahorita lo van a conocer, bueno, al menos su aspecto facial general. Este es el joven que ya está terminado en el momento en que le quitamos los brackets. Es un joven de aquí, de Durango, donde hay estas manchas características por la afluoración del agua. Sin embargo, bueno, también podemos ver que su oclusión es excelente, quedó muy bien, la alineación, cómo quedó su oclusión. Bueno, también tiene algo de inflamada a las encías, que bueno, pues este, en este programa yo lo que vengo a exponer es el tratamiento de ortodoncia que se siguió, un tratamiento interceptivo con extracciones seriadas, que terminó obviamente con la extracción de los primeros premolares superiores, la enucleación o la germectomía de los primeros premolares que se realizó a tiempo. La higiene, pues va a depender de cada uno de mis pacientes. Este es su fotografía oclusales, tanto superior como inferior, donde podemos ver que no se notan espacios de extracción, están cerrados porque la mayoría de los pacientes tienen esta duda. Doctor, y al hacer la extracción, ¿no van a quedar espacios? ¿Se van a cerrar? Obviamente, si está hecho por un ortodoncista especializado de estos tratamientos, se cierran los espacios y no va a haber ningún inconveniente. Al contrario. Y aquí vamos a ver cuál es el antes, cuál es el después, cómo llegó el paciente en dentición mixta y cómo terminó aproximadamente a los 13 años de edad. Este es también un antes y un después, al mismo tiempo, para que tengan la comparativa de cómo tenía los dientes arriba, cómo tiene los dientes abajo, están derechos, están, como dicen en casa, parejitos sus dientes y sobre todo los caninos ya están en boca. Y bueno, pues yo le quiero agradecer también al paciente que una vez que le terminamos el tratamiento se fue a vivir a otra ciudad cuando regresó a visitarnos 12 años después de haberte retirado la paratología de ortodoncia. Ustedes pueden ver aquí que obviamente, bueno, pues su higiene mejoró muy bien, ha madurado, es un joven que ha madurado, tiene más de 25 años, 26 para ser exactos, y su oclusión sigue intacta, muerde muy bien, tiene obviamente las típicas manchas endémicas de fluorosis, donde yo aquí les recomiendo al paciente que se haga un desmanchado o un blanqueamiento dental. Sin embargo, bueno, pues él es un paciente beneficiado con estos tratamientos de germectomía dental. Esta es su fotografía posterior, es decir, ya después de algunos añitos, las oclusales superior e inferior, donde vemos que evidentemente siguen sus dientes alineados y esto pues va a depender básicamente de la fase de retención donde hayan sido muy escrupulosos en el uso de sus retenedores para que no se vuelvan a desalinear los dientes o lo que nosotros llamamos comúnmente que se vuelvan a enchuecar. Yo quiero a todos ustedes invitarlos a que no le tengan miedo a este tipo de tratamientos que existen, como son las germectomías dentales. Las germectomías dentales, como ya les mencioné, se utilizan sobre todo en pacientes que requieren de estas extracciones seriadas, que las extracciones seriadas tienen una diferencia con respecto a otro proceso que se llama guías de erupción. Una vez que el paciente pasa tiempo, no se detecta y no se hace la ortodoncia interceptiva, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces hay otras alternativas de tratamiento donde prácticamente nos vemos forzados en retirar los dientes que están reabsorbidos dependiendo de la cantidad de reabsorción y a través de esos espacios, por ejemplo, de los incisivos laterales, dejar que erupcionen los caninos en su lugar. Y entonces, ahí nosotros lo que hacemos es suplir las extracciones y en lugar de terminar con extracciones de primeros premolares, terminamos con extracciones de incisivos laterales. Solamente me queda a ustedes invitarlos a que nos sigan aquí, viendo en TVUG, en su programa Odontología para Todos. Yo me despido y bueno, pues este es un hasta luego.